Con ContaRam vas a poder realizar tus facturas electrónicas de AFIP sin salir del sistema. Hacer tus facturas va a ser muy fácil. Primero, cargamos una nueva venta, donde seleccionamos el cliente y los productos que estamos vendiendo. Luego, cargamos el tipo de factura y los impuestos correspondientes. Por último, apretamos guardar. En esta pantalla, vamos a ver un resumen de nuestra venta y los datos que serán enviados a AFIP. Luego, para confeccionar nuestra factura electrónica, debemos hacer simplemente clic en este botón. En este momento, ContaRam se comunica automáticamente con el servicio de AFIP y gestiona la aprobación de la factura. Una vez que la factura enviada es aprobada, se visualizarán el código de barras y número de CAE generados por la AFIP, obteniendo así una factura totalmente legal y validada por la AFIP. ContaRam te permite ver tus facturas online en cualquier momento y enviarlas por mail a tus clientes o imprimirlas. Desde el listado, podés ver siempre el estado de todas las facturas cargadas, con un detalle sobre el estado de las mismas. También, utilizando nuestros filtros, vas a poder ver de forma fácil y rápida, por ejemplo, todas las ventas cargadas al sistema en la última semana, a las cuales le faltan generar la factura electrónica. Podés directamente enviar las facturas a la AFIP desde acá. Seguimos mejorando para vos. Sumata ContaRam y gana tiempo en la administración diaria de tu negocio.